fundamental que se debe aclarar cuando nosotros vamos a quitarle el exponente a una letra sea par o sea impar esto estamos hablando que sólo exista esa letra con esa potencia en este caso pues van a haber raíces pares que son múltiplos de 2 2 4 6 8 10 etcétera o raíces impares que son 3 5 7 9 11 etcétera así sucesivamente lo que se debe tener en claro es que cuando tengo x al cuadrado y lo convertimos por lo que ya expliqué en el anterior vídeo pues va a quedar x raíz de 81 y se pone más o menos porque van a haber dos soluciones va a haber un x igual a 9 y un x igual a menos 9 pero no sólo pasa para raíz cuadrada también para raíces de tipo cuarta por ejemplo la raíz x a la 4 de 625 al resolverlo nos va a quedar aquí que x va a ser igual a más o menos la raíz cuarta de 625 solucionando esa raíz vamos a obtener dos soluciones por eso siempre el más o menos que va a ser más o menos 5 que quiere decir eso que hay dos soluciones donde la primera solución que se señala x sub 1 es 5 y la segunda solución que es x sub 2 es igual a menos 5 porque porque si multiplico 4 veces 5 o 4 veces menos 5 nos va a dar la solución 625 ahora con las raíces pares impares no pasa eso sólo existe una única solución por ejemplo x a la 3 igual a 125 cuando lo resolvemos que a x igual a la raíz cúbica de 125 y es la única solución va a ser x igual a 5 porque 5 por 5 por 5 daría 125 por otro lado un ejemplo como x a la 5 que es igual a 243 al resolverlo va a quedar que x es igual a la raíz quinta de 243 y la única solución va a ser x igual a 3 porque 3 por 3 por 3 por 3 por 3 nos va a dar 243 entonces recuerden que esto es muy importante raíces pares cuando hay una sola x elevado a una potencia par al resolverlo se obtienen dos soluciones porque son raíces pares para una potencia impar cuando se resuelve va a dar una raíz impar y va a tener una única solución nos vemos en un próximo vídeo ya claro esto es para el tema de álgebra donde hablamos de soluciones reales el tema de el tipo de soluciones es decir a otros niveles se estudiará con detenimiento en unos próximos vídeos cuídense mucho